Este 8 de marzo, tan especial, volvemos a alzar la voz por los derechos de las mujeres, volvemos a reivindicar una igualdad real que ojalá pronto alcancemos y aprovechamos también para recordar a las que nos precedieron, a todas esas mujeres que consiguieron los derechos que hoy se pueden disfrutar, que lucharon por avanzar en un mundo dominado por hombres y que dieron su vida por las demás. En Cartagena tenemos buenos ejemplos de mujeres feministas, luchadoras, mujeres que dejaron huella y una de ellas era sin duda Aurelia Quesada. Estos premios tenían que reconocer, como ha dicho David, la labor de las socias y de las asociaciones en pro del empoderamiento de la mujer y de mejorar el asociacionismo. Aurelia fue una mujer feminista. Trabajó por el acceso de la mujer a la conciliación familiar, tema tan traído y llevado y aún sin terminar de conseguir. Por la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género, problemas que aún tenemos presentes. Pero para nosotras, como federación, como asociaciones de mujeres, fue el pilar de nuestra federación, creando ella junto con otro grupo de mujeres muy valientes, la Federación de la Asociación de Mujeres Mediterráneos. El fallo del jurado de la primera edición de premios de 8 de marzo, doña Aurelia Quesada, en la modalidad de premio individual, a la mujer, por haberse distinguido de forma inminente en cualquier ámbito de la vida social, cultural y económica de las asociaciones, por unanimidad del jurado se ha concedido a doña Ginesa Mulero Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Armonía. En la modalidad de asociación, concedido a la asociación que haya destacado en su labor o actividad en el ámbito de Cartagena por su lucha a favor de la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Por unanimidad del jurado se ha concedido a la Asociación de Encajeras de Bolillo de San Antón y recoge el premio su presidenta Juana Martínez Segura. El jurado este año estima hacer una mención muy especial por su colaboración e implicación en todos los temas relacionados con la mujer. A don David Martínez Noguera, concejal de Cultura, Juventud e Igualdad del Extendentísimo Ayuntamiento de Cartagena. ¡Gracias!